Vamos a grabar en vivo y en directo para TikTok, 3.37 de la madrugada. 3.37 de la madrugada. 3.37 de la madrugada, vean cómo hace erupción el volcán Popocatépetl. Les decía que esas tormentas estaban extrañas. En la mira Michoacán, puf, puf, fuerte explosión en el Popocatépetl, estamos en vivo y en directo grabando para TikTok, para YouTube. Mientras explicábamos del terremoto en Francia, es lo que les digo, estamos en el epicentro. 3.38 de la madrugada. Por supuesto que esto debió haber vibrado puertas y ventanas, puertas y ventanas allá de las zonas cercanas al Coloso. Veíamos humo negro a las 2.41 y esa tormenta eléctrica que se veía en esa zona. Tres sismos volcanotectónicos en las últimas 24 horas en el Popocatépetl. Francia tuvo la culpa de que les dije, vamos a extender este programa, porque quiero evidenciarles cómo nosotros advertíamos de ese terremoto en Francia. Y vean lo que acaba de ocurrir en el Popocatépetl. Vamos a ver de nuevo la repetición. Ahí se le metió el chamuco al Popocatépetl y nos regresó la transmisión. Pero no pasa nada. Vamos a ver otra vez la explosión. 3.38 de la madrugada. Le regreso. Vean nada más, gracias a los que se quedaron, a esta continuación. Vean nada más. Una explosión fuerte. Vamos a ver qué nos dice la Coordinación Nacional de Protección Civil una vez que esto amanezca. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Vamos a ver la cámara de Jaime Maussan. Déjenme un segundito. Vámonos acá al Ibe Campo, Popocatépetl. Vamos a ver cómo se observó desde el tercer milenio esta explosión fuerte, fuerte, que de seguro hizo vibrar puertas y ventanas de las zonas cercanas. Coincidía con esta tormenta eléctrica, que yo les decía, ¡ah, caray! Se ve algo raro en el Popocatépetl, ¿no? Vean ahí, están viendo las escenas en vivo y en directo, hace unos minutitos. Y vean acá la cámara de Jaime Maussan, ¿no? Recuerden que el sonido pertenece a la cámara de Lamacas de Webcams. Y aquí vamos a ver la toma, 3.38 de la madrugada. Estamos completamente en vivo. Hace escasamente cinco minutitos que ocurre este evento en la zona del Popocatépetl. Vean ahí la cámara de Jaime Maussan. Poquito antes de las 3.38 de la madrugada. Déjame un segundito porque acá tenemos problemas, curiosamente, ¿no? Déjame un segundito. Perfecto, seguimos oyendo ahí. No sé si se trabó la cámara de Lamacas. Una explosión fuerte, fuerte. Fuerte esta madrugada del 17 de junio del 2023. Tres sismos volcanotectónicos. Terremotos mundiales. Tonga, 72605762. Japón, 5656. Panamá, 53. Ciudad de México, 1.2. Oaxaca, 53 ajustado a 51. Y revienta el Popocatépetl. Se escuchan como voces ahí. ¿Alcanzan a escuchar como voces? Explosión fuerte. La explosión fuerte esta madrugada en el Popocatépetl. Y aquí está para TikTok.